Hola amigos, que tal, como están, como va, tanto tiempo, hace como una semana que no he grabado un video, pero estaba descansando un poco de mis grabaciones, así que volví, voy a volver a grabar un video, voy a grabar un video o dos por día, voy a tratar de grabar uno o dos por día, vamos para Nintendo 64, al Clay Fighter, esta es la presentación, este es el Sculptor Cup, me parece, se llama, ya me va a fijar, voy a dar las opciones, el Sculptor Cup, normal, lo vamos a dejar, este es un juego de pelea, clásico, pero bueno, está bien, vamos a Game Start, vamos a ver los personajes que tenemos para el chip, Crusty, Block, Bunker, Icky Bob Clay, tenemos un conejo también, Tee Hoppy, Taffy, Lady Liberty, Kung Fu Pau, Zappa Boys, y Dr. King, vamos a elegir a, vamos a elegir a este, a Icky Bob Clay, después podemos cambiar de personaje, para que lo vean el juego, y les muestre varios personajes, como si tienen algún poder, o a ver que poderes tienen, está bueno el juego, lo recomiendo mucho, lo quería subirme a mi canal, vamos a probar los poderes, a ver si tienen algún poder, juegos de pelea, tipo Street Fighter, o tipo Mortal Kombat, pero, con personajes animados, no sean mala onda, bueno, estoy probando los botones, con un botón podemos hablar, es medio gracioso el juego también, ahí le tiré algo, bueno, le gané el primer round, voy a subir el Kiren Insi, voy a ver si mañana subo el Kiren Insi, a ver Nintendo 64, voy a probar algún poder, ahí es un poder, y el combo, se puede hacer combos también, lo mate, bueno, pasamos de nivel, ¡Vamos! Madville Mansion Esta es la mansión de la mano esta No se ve muy bien, seguro que esta atildado No se ve muy bien la mansión Pero tiene muy buenos gráficos Pasamos a otro lado Creo que tiene un poder recién Tiene una calabaza Suscríbanse amigos con su like Comenten tambien Pueden comentar Pueden hablar también Comentarios que ustedes quieran Pueden hablar Pueden hablar Pueden hablar Pueden hablar Pueden manejar Lo voy a continuar, vamos a elegir este personaje, vamos a elegir a Blob, me cambio de pantalla Vamos a elegir el perro Me tocó al perro este Hacete 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 Yo no se hacer combos, no se como se hace Los combos Hace mucho que no les juego y se los quería subir a mi canal y se los quería mostrar al juego Para que se divierta en un rato No se hagan 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 Me maté a primera round Hacete 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 Lo vamos a continuar Vamos a elegir a Frosty Me he cambiado de pantalla Total viejo loco ese A ver que poderes tiene Frosty Voy a probar Tiene esto Vamos vale Bueno me ganó Me cansé de jugar Bueno hasta acá el gameplay amigos Espero que les haya gustado Este fue el No me acuerdo como se llama Este fue el Clay Fighter El Sculptor Cup Sculptor Cup Clay Farted Del 1997-98 Lo dejamos acá el gameplay Suscríbanse amigos Nos vemos en el próximo video Hasta mañana Mañana voy a grabar el Killer Instinct No se lo pierdan Nos vemos Chao